Pedro Sánchez podría haberse convertido en esta crisis del coronavirus en líder, pero pasará a la historia como el sepulturero. Y todo por su egoísmo, por su vanidad y por su malhacer, como se dice coloquialmente Pedro Sánchez lo tenía a huevo para haber unido a los españoles, para haber dirigido esta lucha contra la pandemia, y desde nuestro punto de vista era fácil de hacer. En primer lugar contactando con grupos parlamentarios y sentándolos en una mesa, haciéndoles partícipes de las decisiones a tomar e intentando que éstas fueran por consenso. Y lo mismo con las comunidades autónomas, escuchando a sus presidentes y teniendo en cuenta sus opiniones. En segundo lugar compareciendo en rueda de prensa junto a otros líderes políticos, junto a Casado, a Abascal y a Arrimadas, haciendo ver a los españoles que esta lucha es de todos, y que todos tienen algo que aportar. En tercer lugar reconociendo limitaciones y delegando en las comunidades autónomas la compra de material, porque el Ministerio de Sanidad normalmente no compra material clínico, eso lo hacen las comunidades autónomas. Se podría haber encargado la compra de mascarillas a Madrid, de batas a Cataluña, de guantes a Andalucía, delegando en la comunidad autónoma que fuera capaz de hacer adquisiciones para toda España. En cuarto lugar siendo claros y transparentes, explicando las cosas correctamente. Eso de comparecer un sábado para soltar el rollo sin decir nada, hacer un anuncio importante para estar toda una semana esperando a que se concrete esa decisión que se publica en la madrugada del día que entra en vigor no da buena imagen, y lo único que se consigue es demostrar que ni existe plan ni se tienen claras las cosas, no es lógico que las medidas se concreten el día de antes. En quinto lugar siendo cercano, empatizando con la gente, visitando hospitales, morgues, homenajeando a los fallecidos, en definitiva, reconociendo la gravedad de la situación, y en sexto lugar siendo humilde, reconociendo errores y explicándolos, porque la gente no es tonta y sabe que todos nos podemos equivocar, y eso se perdona, pero lo que no se perdona es la soberbia, la chulería y la oscuridad. En definitiva, como hemos dicho al principio, que Pedro Sánchez tenía la oportunidad de haberse convertido en un auténtico líder, pero ha preferido pasar a la historia como el sepulturero de España. Y eso ha sabido hacer bien.